Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud Cine y Literatura. Vamos a grabar el último programa de 2021 y para ello vamos a hablar de uno de los libros que más he disfrutado a lo largo del año, que es Ciudad de las Nubes, de Anthony Doerr, un libro que pone fin a siete años de silencio desde el último libro anterior del autor, que es La luz que no puedes ver, y este nuevo libro que además ha sido nominado al Premio Nacional del Libro en Estados Unidos. Pero antes de pasar a hablar directamente del libro me gustaría hacer una breve reflexión, que creo que es interesante a la hora de entender el libro, entre lo clásico y lo popular, que suelen ser dos términos que en la crítica cultural están contrapuestos, es decir, no suele coincidir aquello que es clásico, es decir, aquello que nace con una especie como de capacidad de perdurar en el tiempo y de admitir relecturas constantes con el bestseller, lo popular, aquello que es más inmediato, de celebración constante de lo nuevo, y que muchas veces es un mero producto de consumo hecho para satisfacer unas necesidades y ser olvidado una vez ha terminado el tiempo de su consumición. Bien, quisiera hablar de ese tema porque me parece que el libro de Anthony Doerr pone de relieve que se puede ser clásico al tiempo que popular, que se puede ser un bestseller ya no solo de calidad, como se suele decir, sino un bestseller hecho para perdurar, algo que todo el mundo puede disfrutar y que al mismo tiempo en el futuro va a seguir teniendo una calidad literaria importante. Entonces, bueno, normalmente se suele decir que vivimos en un tiempo donde se escribe poco, se escribe mal, la gente no lee, hay cierta tendencia a ser apocalípticos en el ámbito también de lo cultural. Y sin embargo yo creo que hoy más que nunca, y no es que lo crea yo solo, hay datos solventes al respecto, se producen libros, se leen, se consumen, se compran, es decir, que hay una especie de derrotismo en torno al libro que no se corresponde con la realidad, nunca se ha escrito tanto, nunca se ha leído tanto. Es cierto que podemos hablar de si lo que se ve es mejor o peor, pero ahí ya entramos en la perspectiva desde la que cada uno mira el ámbito de la cultura. Pero el hecho es que precisamente en el mundo del e-book se ha producido un revival, una nueva vida del libro. Y ya no solo eso, sino que también hay todo un fenómeno de fascinación en torno al mundo del libro. Podemos pensar en auténticos bestsellers en el mundo del ensayo, dentro de, por ejemplo, el ámbito hispanohablante como librerías de Jorge Carrión o como el infinito en un junco de Irene Vallejo, que cada uno desde una perspectiva diferente, pues al final lo que aborda es la propia historicidad del libro y su evolución a lo largo del tiempo. Y podemos pensar en novelas incluso que hacen que sea central, ¿no? El mundo del libro, por ejemplo, de hace apenas unos años, hay una que se llama Una odisea, un padre, un hijo, de Daniel Mendelsohn, que también pone de relieve cómo un libro puede seguir dando sentido a hechos centrales en la vida de cualquier ser humano. Que es un poco también lo que se encuentra en esta novela de Anthony Doerr, que es de la que quiero hablar y que ya digo, es una muestra de cómo pueden coincidir perfectamente el bestseller y lo clásico. ¿Y por qué el bestseller? Bueno, el anterior libro de Anthony Doerr, La luz que no puedes ver, ya lo he mencionado antes, fue un auténtico fenómeno de ventas, un bestseller, un libro que es una novela histórica, que es uno de esos grandes géneros que mueven a las masas, también podríamos entrar en por qué. Y aquí da un paso más, es un libro que también tiene un apartado de novela histórica, pero tiene también otro de novela fantástica, es decir, es un popurrí de géneros, una mezcolanza, y de nuevo repite la fórmula del bestseller. ¿Y por qué la fórmula? Bueno, todos sabemos que hay ciertos temas que, bien suministrados, pues están en todos los bestsellers, y aparte también podríamos hablar de una escritura, ¿no? Hay ciertas escrituras que jamás vamos a encontrar en bestsellers, salvo excepciones, porque una de las características del bestseller es que aunque se mueve por fórmulas, al final esas fórmulas nunca son perfectas, y normalmente hay libros que no tienen rasgos de bestsellers, que al final lo acaban siendo, ¿no? Y hay notables ejemplos al respecto. Entonces sí que podemos hablar de una cierta simpleza en la escritura, es decir, no es una escritura barroca, no es una escritura, pues como la de Folner, ¿no? Por ejemplo, que ponga elementos que dificulten la lectura, ¿no? Es una lectura que quiere ser fácil, que quiere ser grata, que quiere ser satisfactoria para el lector, que se pueda hacer de forma discontinua, ¿no? Y para eso ayudar a los capítulos cortos, y que se siga con sencillez y que enganche, ¿no? Como se suele decir, que enganche, que sirva de evasión, que sirva de escape de la realidad. Todo eso está en el libro Antoni Doerr, y desde cierta concepción aristocrática de la literatura, podríamos considerar que eso ya lo descarta para ser una buena obra. Sin embargo, yo creo que no es así. Y ahora ya vamos a pasar a hablar del libro, ¿no? Yo creo que no es así, que además ningún crítico cultural debe aceptar esa posición, porque eso ya implica abandonar la realidad, ¿no? Abandonar el devenir de la cultura, y abandonar todos los productos de masas, que muchas veces son los que precisamente mejor hablan de la realidad de nuestro tiempo, y además los que nos dicen más sobre el sujeto contemporáneo, porque si lo lee, es porque en el fondo se siente reconocido, porque hay algo ahí que le llama la atención, o porque eso le ayuda de alguna manera a entender el mundo, y la labor del crítico cultural está en criticarlo, si hay que criticarlo, pero conociéndolo, estudiándolo, haciendo un seguimiento de ese fenómeno, de dónde viene, qué otros fenómenos comparables, qué relación tiene con los importantes hitos históricos de ese momento. Es decir, hay que hacer un trabajo bastante más complejo que esa típica renuncia mediante exabruptos que suelen hacer ciertos críticos culturales desde su torre de marfil, o también desde ese entusiasmo constante que tienen ciertos críticos con todo lo que sale, todo les parece perfecto, y no hacen tampoco ningún tipo de análisis profundo, ni saben decir, bueno, esto no es bueno realmente, esto sí, esto en esto sí, en esto no, es decir, no tienen un criterio complejo. Pero bueno, ahora ya volviendo al libro de Anthony Doerr, hay que hablar de dos libros anteriores, que son dos libros fantásticos, dos libros que han trastocado completamente mi forma de entender la literatura y que creo que han tenido un impacto, ya más allá de lo personal, un impacto en la literatura, por lo menos en ámbito anglosajón del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI. Esas dos obras son El Atlas de las nubes, de David Mitchell, y El clamor de los bosques, de Richard Powers. Entonces, el primer libro, el de David Mitchell, David Mitchell es un autor inglés, es de principios del siglo XXI, es decir, del año 2004, si no me equivoco, y es un libro que de alguna forma comienza una fórmula que yo no conocía y que además David Mitchell ha contado en más de una ocasión como si le ocurre. Él estaba a punto de escribir una novela, ya llevaba dos en su haber, si no me equivoco, y no quería repetir la fórmula, no quería aburrirse, no quería volver a hacer lo mismo, sobre todo a sentir mentalmente que iba a hacer lo mismo. Y entonces pensó, bueno, y si invento seis historias y las voy posponiendo, es decir, en vez de contar la primera entera, la segunda entera, que sería como un libro de relatos, inicio una historia, luego paso otra y así hasta seis, es decir, abro el libro con seis inicios distintos y después voy retomando esas historias que además van a estar interconectadas. Y cada una de esas historias va a ocurrir en un tiempo distinto y en un espacio distinto, pero va a tener un eje común que va a ser el alas de las nubes, aquello que da título al libro, que es una partitura musical. Bueno, esa fórmula, tal y como la expresa Mitchell, pues acaba produciendo uno de los mejores libros que yo he leído jamás y desde luego uno de los mejores libros de lo que llevamos de siglo XXI. Y después Richard Powers, que es un autor celebrado norteamericano, que tiene más variedad también en su obra, es decir, no solo se limita al clamor de los bosques, pero que en uno de sus últimos libros del año 2018, el clamor de los bosques, decide tomar la misma fórmula de David Mitchell cambiando, eso sí, el eje, ya no es una partitura, sino que decide poner algo más temático. ¿Y cuál es el tema? Pues la ecología, que es uno de los intereses principales de Richard Powers. Quizás el libro de Richard Powers sea el mejor literariamente, porque es más musical, la prosa, es decir, se nota que hay un esfuerzo por engrandecer la fórmula de Mitchell, que ya tenía una gran calidad literaria, pero que es verdad que era más accesible al gran público, la de Richard Powers, creo que lo es menos, y de alguna manera late en ambos libros, en el de Mitchell y en el de Powers, un componente que podríamos llamar teológico, como de trazar una especie de teodicea o de cosmogonía nueva a través de ese, podríamos decir, leitmotiv musical que vertebra el libro. Y después de siete años de silencio desde su último libro, que no tiene nada que ver con esta fórmula, Anthony Dower lo ha utilizado para la ciudad de las nubes, que ya desde el propio título tiene una conexión con el libro de Mitchell y que sigue exactamente la misma estructura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pues un libro llamado La ciudad de los cocos y las nubes, escrito antes de Cristo por un autor griego que se inventa Anthony Dower como el propio libro y que conecta distintas historias que son las que se cuentan en Ciudad de las nubes. Que es, por un lado, tenemos a alguien que está en una nave espacial viajando por el espacio, una niña con sus padres y una serie de tripulantes que van a repoblar una nueva tierra. Tenemos también un atentado que se está produciendo en una biblioteca de un pueblo norteamericano y ahí se ven involucrados principalmente dos personajes que es un viejo profesor jubilado y un joven estudiante que es el que produce el atentado, un joven estudiante ecologista precisamente y aquí también conectaríamos con el libro de Richard Powers y se nos cuenta de alguna forma la historia de estos dos personajes y luego tenemos la serie de Constantinopla que también va a estar protagonizado por dos personajes. Uno, un muchacho con el rostro desfigurado que asedia Constantinopla y otro una chica una niña que está siendo asediada. De alguna forma nos dan esas dos perspectivas que también es otro rasgo que está en los otros libros ofrecer de un solo fenómeno distintas visiones. Entonces, bueno, eso es lo que nos cuenta básicamente el libro con capítulos muy cortos que van sucediendo las historias. Es decir, de nuevo nos encontramos con que se abre cada una de las historias y luego se van retomando por orden además incluyendo fragmentos que eso también está muy bien de ese libro. La ciudad de los eunucos y de las nubes es un libro que se lee este ciudad de las nubes que ya digo que ha sido de mis favoritos de 2021 se lee con absoluta voracidad y con una facilidad pasmosa es decir y eso es muy trabajoso porque no es un libro sencillo de escribir es un libro complicado y realmente el trabajo que el autor ha puesto no se transmite para nada al lector parece como si lo hubiera hecho con una fluidez asombrosa y el leitmotiv en este caso explícito es una frase que está acogida de ese libro escrito en la Grecia antigua de la ciudad de los eunucos y las nubes la frase es desconocido quien quiera que seas abre esto y maravilla tenemos una frase que va repitiéndose a lo largo del libro y que pone de relieve pues cierta reflexión metaliteraria y eso es lo interesante algo que también está produciéndose en la ficción del siglo XXI y es como lo metaliterario aquello o lo metanarrativo aquello que normalmente pues suele ser incluido en claves más intelectuales en obras más intelectuales en clave paródica etcétera tiene un encaje dentro de obras puramente populares como puede ser Ciudad de las nubes es decir que al final se va produciendo un proceso por el que los rasgos de lo que solía ser considerado alta cultura aunque cualquiera que haya leído a Humberto Eco sabe que ese es en el fondo una etiqueta que no se ajusta a ninguna realidad y lo que suele ser considerado baja cultura se han ido de alguna forma intercambiando y ahora encontramos obras de la supuesta baja cultura obras hechas para que todo el mundo pueda disfrutarlas que pues tienen rasgos que antes estaban reservados para la alta cultura entre ellos la reflexión metaliteraria es decir la reflexión en torno a la propia creación la propia lectura el propio hecho literario y todo eso lo asume precisamente Anthony Doerr que por ejemplo cierra el libro precisamente con una imagen bastante poética no es una anciana leyendo un libro a un niño pero que es constante en el libro porque al final la biblioteca el bibliotecario resulta el profesor jubilado resulta que era un amante de los libros es decir todos los personajes tienen ese amor a los libros y además hay un libro que les va uniendo a todos y eso nos lleva al que es la clave de la clave del libro de David Mitchell del Atlas de las nubes que todo está conectado o sea es de alguna forma la frase que se hizo célebre la frase que por ejemplo está en la portada del libro en España todo está conectado que es una frase que se atribuye normalmente a M. Forster pero que realmente se ha convertido ya en algo que traspasa el saber individual traspasa el estar acuñada por una persona en un tiempo concreto y se ha convertido en una constante de todas o de buena parte de las ficciones postmodernas estoy pensando por ejemplo en Andrés Ibáñez que la incluye en Brilla Mar del Edén en Salman Rushdie que la incluye en Quijote la encontramos también en series como Dark que es una serie alemana sobre viajes en el tiempo es decir que al final se ha convertido en algo común en un saber de nuestro tipo que es como realmente se han generado las grandes obras literarias hay alguien que las pone por escrito sería E.M. Forster y después David Mitchell pero y luego lo repiten otros autores pero realmente eso ya estaba en el ambiente y si no lo iba a poner uno por escrito lo acabaría haciendo otra persona entonces bueno en ese sentido la obra de Anthony Doerr conecta también con la de David Mitchell porque nos demuestra que efectivamente esos distintos tiempos esos distintos espacios que se muestran en el libro con hechos que están aparentemente aislados y muy alejados en el tiempo y de nuevo también en el espacio en el fondo están conectados y que lo que ocurre en un lugar acaba teniendo implicaciones en el otro lo cual nos llevaría a una pregunta así metafísica o física incluso sobre la naturaleza del tiempo y decir bueno realmente ¿qué produce qué? ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? en el sentido de ¿realmente existe el libre albedrío o estamos determinados? porque si algo que ocurre en el futuro por ejemplo en esa historia que se cuenta en la nave espacial no podía haber ocurrido sin que alguien hubiera escrito un libro antes de Cristo sin que alguien hubiera asediado Constantinopla sin que un tipo hubiera puesto una bomba en una biblioteca pública etcétera ese hecho al mismo tiempo está influyendo desde el futuro también que eso ocurra es decir que lo que ocurre en el futuro es tan decisivo sobre el pasado como lo que ocurre en el pasado sobre el futuro y al ver narrativamente puestos esos distintos tiempos esos distintos espacios podemos comprender algo que en términos abstractos puede resultar más difícil de entender pero realmente si sentimos que algo que estaba hecho en el pasado cobra un sentido en el futuro de alguna forma que cobre ese sentido en el futuro también hace que haya tenido que pasar por todo por todos esos manos distintas manos en el pasado o sea sería una interesante reflexión de las tantas que hay en los tres libros mencionados donde es una característica recurrente podríamos podríamos decir entonces bueno de los tres libros el más divulgativo más cómodo de leer para todo el mundo será Ciudad de las nubes de Anthony Doerr que es el que ha salido ahora en 2021 ya digo que está nominado al premio nacional del libro pero encontramos también dos libros anteriores más complejos sobre todo el de Powers a nivel estilístico aunque tampoco es de una gran dificultad que retoman la misma estructura para contarnos el que bueno pues para aspirar a una forma de contar que sea eminentemente postmoderna digamos que Mitchell es el que lo inventa Powers es el que lo lleva a un grado máximo de excelencia literaria y Doerr es el que ahora en 2021 ha conseguido hacerlo asequible y allí en Estados Unidos se está vendiendo bien espero que en el mundo hispano también se venda bien y se lea y que poco a poco sin pensar que es un plagio esa estructura que es una estructura que solo podía haber acontecido en el siglo XXI porque es una de las características de la globalización una de las características del tiempo que nos ha tocado para contar con eficacia pues como nos entendemos a nosotros mismos ya no nos podemos entender en una historia unidireccional que va hacia un único fin y viene de un único principio y ocurre en un único lugar y espacio no ahora nos tenemos que entender como sujetos que forman parte de una historia que además comprende diversas perspectivas y donde todo está en todo y donde todo influye en todo eso digamos sería la gran lección y además en el caso de Doer pues tiene interés de que el hecho central el hecho vertebrador pues no es la ecología como en el libro de Powers porque al final en el clamor de los bosques podríamos decir que el personaje principal es el propio bosque los árboles la infinita variedad de árboles que Powers describe con una pluma poderosa y ocurriría igual en el libro de Mitchell donde al final la música cobra una importancia pero al final sirve también para hablar de otros temas entre ellos también la ecología y aunque también está aquí el tema de la ecología que sería otro rasgo interesante entender hasta qué punto esa comprensión en red esa comprensión como casi cibernética de la realidad como algo donde todo afecta a todo y donde cada cosa tiene su lugar tiene también un parangón ecológico entender la tierra como un todo y entender al ser humano como algo que está integrado frente a otras comprensiones que siempre han situado al ser humano como alguien enfrentado a la adversidad de lo natural que es normal en otros tiempos era necesario ver el entorno como algo amenazante y ver el entorno como algo que se podía aprovechar para generar producción pero ahora tenemos que entender que lo que nos rodea también es parte de nosotros que realmente lo único que nos diferencia de ello es la conciencia de nosotros mismos entonces es de nuevo algo que solo podía haber sucedido narrativamente en el siglo XXI y de hecho en el libro de Doerr se dice yo sé por qué te leían esas bibliotecarias las viejas historias porque si se cuentan lo bastante bien durante el rato que dura la historia uno consigue burlar la realidad de alguna forma ahí se está especificando una auténtica poética y de nuevo nos haría pensar en ese elemento metaliterario metaficcional de la obra que reflexiona sobre el propio acto de la lectura sobre el propio acto de la escritura pero bueno no me quiero extender más creo que con esto ya he invitado a la lectura desde luego es uno de los libros más interesantes con los que yo me he topado en 2021 al final las razones por las que uno lee unos libros y no lee otros o las razones por las que una obra te gusta más o te gusta otra son puramente subjetivas nadie puede leerlo todo incluso en el caso de que pudiera leer todo lo que se ha escrito a lo largo de un año los criterios para decidir que es mejor o los criterios por los que una cosa gusta más que otra son puramente subjetivos yo he tratado de explicar aquí por qué desde un punto de vista racional desde luego desde un punto de vista personal podría decir que es porque las tres historias la de Mitchell la de Powers y ahora la de Doer creo que hacen que yo sienta que me están hablando desde mi tiempo a mí porque por supuesto cuando leo a Homero yo siento que Homero por muy universal que sea no me está hablando a mí está hablando a alguien concreto Cervantes está hablando a alguien concreto aunque a mí eso me pueda llegar pero es cierto que Mitchell que Powers que Doer sí me están hablando a mí sí me están hablando a un mundo donde hay teléfonos móviles que por ejemplo aquí aparece el teléfono móvil como una forma de comunicación y a un mundo donde ha habido un confinamiento que eso también es muy interesante podríamos decir que esta es la primera gran ficción literaria de la que yo por lo menos tengo noticia donde aparece el confinamiento porque en la nave espacial hay un incidente que hace que se tenga que confinar esa niña que viaja a la nave espacial y desde luego está claro que eso no se hubiera escrito si no se hubiera producido el confinamiento lo más probable es que Doer ya estuviese escribiendo la ya estuviese escribiendo la novela cuando eso fue introducido en la propia historia entonces podemos pensar que ya estaba y Doer se estaba anticipando o podemos pensar que no que decidió incluirlo porque así funciona de esa forma orgánica y de nuevo aquí un concepto con reminiscencias ecológicas de esa forma orgánica funciona la propia ficción en su tránsito y en su relación con la realidad pero bueno no me quiero estender mal ya digo queda recomendado no será el último libro de que hable de 2021 si será la última vez que lo haga en 2021 volveremos con más programas en 2022 y ya digo creo que leer uno de estos tres libros o leer los tres si se puede es una muy buena oportunidad de conocer una estructura una técnica que inventó David Mitchell y que se ha demostrado eficaz para hablar de nuestro tiempo y de cómo nos entendemos a nosotros mismos nuestra identidad en contraposición a otros tiempos que han tenido realidades más complejas identidades más sencillas y temporalidades más unidireccionales que la nuestra en fin espero que hayan disfrutado del programa les leo en el apartado de comentarios gracias también por haber estado en 2021 viendo Pura Virtud hemos cumplido un año recientemente en diciembre en Youtube lo cual me alegra bastante y espero que podamos seguir con más reseñas de libros con más críticas de películas con más entrevistas con más programas especiales desde luego siento que ustedes apoyen y para ello solo tienen que ver los programas y darse a conocer a ustedes y sus impresiones en los comentarios aquí seguiremos dando esa batalla por el imaginario por la toma de conciencia de todo lo que está en juego en las ficciones para disfrutarlas más y también para tener un criterio más sólido todos aprendemos y espero que todos disfruten también con una forma de comunicación que es esta a través de Youtube que tampoco es solo unidireccional es decir esto no trata solo de que yo haga vídeos sino también de que ustedes me cuenten sus impresiones y esto al final vaya creando un diálogo y vaya creando una influencia mutua es decir yo también trato de acomodar los programas a sus intereses o ya directamente pienso en algunos espectadores a la hora de hacer los programas pero bueno volveremos en 2022 que pasen ustedes un feliz año que tengan una feliz navidad volvemos pronto con más programas en pura virtud cine y literatura hasta pronto con más programas